Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Institución Educativa Christian Barnard de Villa, del aula de segundo grado de secundaria con ustedes, el profesor Julio Emilio Sánchez Vircayauri, profesor del área de geografía. El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante, la geósfera, vamos a conocer la parte interna de la Tierra, justamente el día de hoy que hemos tenido un temblor, vamos a ver dónde se origina, por qué se origina los temblores y en el caso de nuestra Lima. Estamos esperando, como le decía, pues un terremoto, ya que estamos pasando por un silencio sísmico de más de 200 años. El último gran terremoto se llevó a cabo en el año 1746. Se dice que habían 3.000 casas y solamente quedaron 250 casas en pie. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan Lima Metropolitana ahora con 10 millones de habitantes, con muchas viviendas y muchos edificios? Es interesante estudiar entonces este tema para comprender que nuestro espacio geográfico presenta peligros y el humano tiene que estar preparado. Sobre todo el Perú, que está dentro del cinturón de fuego del Pacífico, sobre todo el Perú, que es un país sísmico, sobre todo el Perú, que es un país volcánico, sobre todo el Perú, que no tiene la cultura del sismo. Cuando hay un terremoto, todos gritan, corren, se persignan y ustedes saben muy bien que esto se debe a la naturaleza de nuestro país. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase, pero no sin antes recordarle que tienen que lavarse las manos, respetar las opiniones virtuales. Si ya participaste, también permite que los demás lo hagan. Silencia tu micrófono y participa activamente. Responde a las preguntas, emite tus opiniones, tus dudas, tus inquietudes. Recuerda que geografía es parte de las ciencias sociales y desarrollamos competencias, capacidades. El día de hoy nos reúne relacionar los cambios del relieve terrestre con la estructura dinámica externa de la Tierra. Vamos entonces a estudiar la parte interna de la Tierra. Acá lo tenemos, la parte interna de la Tierra, disculpen, la Tierra tiene partes. Vamos a ubicarlos, miren, tiene una parte acuosa donde está la masa de agua, ¿sí? Se llama hidrósfera. Recuerda que hidro significa agua. Fera, esfera, la esfera de agua. Y también tenemos una masa gaseosa que envuelve toda la Tierra, atmósfera, ¿sí? Esfera de gas. Y tenemos una parte sólida llamada litósfera. Eso es lo que vamos a estudiar. Lito, recuerda, paleolítico. Lito significa piedra, o sea, la parte rocosa, la parte sólida. Lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar la parte interna. ¿Qué hay adentro de la Tierra? Hay algunos dicen que hay civilizaciones, hablan de la teoría hueca. ¿Será cierto que en la parte interna de la Tierra hay civilizaciones? Vamos a estudiarlo, ¿sí? Acá está la Tierra, vamos a sacarle un pedazo como si fuera parte de una torta y vamos a estudiar, pues, sus elementos, sus componentes, su estructura. Muy bien, vamos entonces. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden participar. Continuamos. La geósfera. ¿Qué es la geósfera? ¿Qué es la geósfera? Vamos a anotar el concepto de geósfera. ¿Sería la parte líquida de la Tierra? No. ¿Sería la parte gaseosa? No. Entonces, la geósfera, vamos a poner un pequeño concepto, la geósfera es la parte... ¿A los cuántos metros estamos? La parte sólida de la Tierra. Sólida de la Tierra. ¿Sí? Esta parte sólida de la Tierra está conformado por los continentes, por los volcanes, por los relieves que tiene la Tierra, ¿no? Ahí está la... Ahora, ¿cómo conocer la parte sólida? Es muy difícil conocer la parte sólida de la Tierra, conocer la parte interna de la Tierra. ¿Sí? Apenas conocemos nuestra superficie. El mar, es difícil que el hombre ingrese a estudiar. Con la justa lo ha soñado por ahí, creo que hay un millonario que ya ingresó hasta las profundidades del mar, ¿no? Entonces, recién estamos conociendo el mar. Ahora, imagínate conocer la parte interna de la Tierra. Hay muchos libros que hablan sobre ella. A ver, ¿alguien me puede citar algún libro que hable sobre el conocimiento de la parte interna de la Tierra? El viaje al centro de la Tierra. Muy bien, cruzado. El viaje al centro de la Tierra. ¿De quién es? Ayer hemos estado... De Julio Werner. Julio Werner. Muy bien, cruzado, honores. Muy bien, estoy anotando su participación. Ahí lo tenemos. Entonces, ya está. Entonces, hay mucho, ¿no? Hay mucha literatura sobre ello, pero todo queda en la imaginación, ya que el hombre no puede ingresar a la parte interna de la Tierra. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? A ver, preguntamos, ¿por qué el hombre no puede ingresar a la parte interna de la Tierra? Porque la Tierra es muy caliente. A ver, escuchamos a Arake. A ver, escuchamos a Arake. Adelante, Michelle. Bueno, pruebe porque es muy caliente. Así es, Michelle. Es muy caliente. Tú introduces 100 metros y ya va aumentando 3 grados. Otros 100 metros, 3 grados más. 2 grados, 3 grados. Imagínate. Entonces, es muy caliente. Muy caliente, tanto así que es insoportable. Muy bien, Pantoja. Te escucho. Adelante. Voy a decir lo mismo, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el hombre hasta ahora, Rodrigo, todavía no tiene, digamos, los elementos para soportar tanto calor. Estamos hablando que en el núcleo llega a 6.000 grados. En la corteza llega a 1.000 grados Celsius. Imagínate. Ahora, ¿cómo conocer entonces? Si el hombre no puede introducirse, ¿cómo llega a conocer la parte interna? ¿Con máquinas? Ah, muy bien, Múñez. Con las fotos. Con robots. Que le hacen las personas a salir al espacio. O que contratan robots para que le tomen fotos a la Tierra desde fuera. Claro, pero, Taire, estamos hablando de la parte interna. La parte interna, la parte interna, la parte interna, la parte interna, la parte interna. Adelante. Pero, ¿cómo pueden mover robots a la Tierra sin que se sobrecalienten? Porque el humano no ha llegado a esa tecnología. Sí, profesor, porque por la calentura a veces se puede derretir el metal. Si utilizan ese tipo de materiales en los robots, ¿por qué no pueden utilizarlo en una máquina? Muy bien. Utilizan sensores, profe. Ah, Manrique, interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, utilizar estas máquinas que puedan reemplazar al hombre, los robots. Podemos utilizar también sensores. Pero no solamente el problema es la temperatura, sino que también recuerden que es la presión. La presión. Hay mucha presión. Te escucho, Taira. Si un astronauta muriera en el espacio, ¿se quedaría ahí siendo un cadáver? Así es. Su cuerpo estuviera ahí varado. Creo que eso hubiera pasado, ¿no? Un accidente. Sí, sí. Ponte a pensar, Cartagena y queridos estudiantes, que hay muchas naves inservibles que se han quedado en el espacio. A eso se llama chatarra espacial. Y a veces caen a la Tierra. Les cuento que hace cinco años cayó en Puno dos esferas metálicas. Los científicos vinieron de Estados Unidos y dijeron que era parte de una nave espacial. Hay mucha basura espacial. Pero hablando de la parte interna de la Tierra, mira, Cartagena, más conocemos la parte de afuera que la parte interna. Es como si conociéramos más la calle, el barrio, que nuestra propia casa. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces le decía que no solamente el problema viene a ser la temperatura, sino también el problema viene a ser la presión. Recuerda que en la parte interna de la Tierra se va a formar la roca más dura que existe. ¿Cuál es esa roca, ese mineral más duro que existe? Oxidiana. O sea, la obsidiana es una, pero hay otra. Diamante, diamante. El diamante. El diamante. Claro, el diamante. Diamante. Así es, el diamante, ¿no? Entonces, imagínate la presión. Es por eso que es difícil investigar la parte interna. Entonces, ¿cómo lo hace el hombre? Miren, lo hace a través de métodos directos. Por ejemplo, los volcanes. Los volcanes traen material de más de 2.000 kilómetros hacia abajo. Traen material, se ilusionan los gotas y los geólogos que estudian la geósfera son los que van a ver las propiedades de que está compuesto la parte interna de la Tierra. Otra forma de estudiar la Tierra es a través de los materiales que ya se encuentran en la superficie. Segundo y tercero, también los ingenieros buscando petróleo van a hacer tremendos huecos y se puede estudiar la Tierra. También los mineros haciendo tremendos orificios buscando minerales, también se puede estudiar la Tierra. Son formas directas. Aunque no pueden ingresar, digamos, más allá de los 20 kilómetros todavía el hombre. Todavía no. No. Recuerden que la máxima profundidad que ha llegado el hombre es 13 kilómetros. Ahora, 13 kilómetros de 6.378 kilómetros que hay hasta el centro de la Tierra. Imagínense. Ahora, también hay otros métodos indirectos. Los sismólogos también estudian la parte interna mediante las ondas. A ellos les gustan los terremotos porque de esa manera les permite estudiar la parte interna de la Tierra. Te das cuenta, mientras que uno está en zozobra, está sensible, uno está pues estresado por esto de los terremotos, hay profesionales que le encanta este tipo de situaciones porque pues le permite estudiar. También se puede estudiar a través de explosiones. El hombre también puede provocar explosiones y a través de las ondas también puede estudiar la parte interna de la Tierra. Entonces, queridos estudiantes, de esta forma el hombre se provee de conocimientos para el estudio de la parte interna de la Tierra. Vamos a continuar. Ahí está la estructura interna de la Tierra. Miren, presenta tres capas. La corteza, que viene a ser como la cáscara de un huevo, como la cáscara de una naranja. ¿Sí? Porque es muy delgada. Luego tenemos el manto, que es la más voluminosa. Y luego tenemos el núcleo. A la vez se dividen estas. Tenemos la corteza, se divide en sial, que viene a ser los continentes. La base de los ríos y los lagos. Y tenemos la cima, que viene a ser la parte del Pacífico, del Atlántico. Ahora el manto, el manto, también llamado mesósfera, se divide en dos. La astenósfera, que es una capa débil, donde están las placas tectónicas. Eso. ¿Por qué ha habido temblor el día de hoy? Tiene que ver con las placas tectónicas. Hasta acá llegan las placas tectónicas. Estas placas tectónicas están en movimiento. Y al estar en movimiento, chocan. Ni siquiera chocan. Rosan. Y al mínimo roce, cataplumba andan, se está moviendo el suelo. Y Garamendi comienza a persignarse. ¿Sí? Ahí sí nos recordamos de Diosito, del Santito. Pero hay que recordar que Dios no manda los terremotos. En todo caso, lo que provoca los terremotos son las placas tectónicas. Así es que tienen que decirle, plaquita, cálmate, por favor, ya no te muevas. Te lo imploro, plaquita, plaquita de Nazca, plaquita de, plaquita sudamericana, no te muevas, ya cálmate. Y luego tenemos, miren, la otra, la pirósfera. ¿Habrán escuchado de la palabra pirósfera? En Navidad, en Navidad se habla de la pirotecnia. ¿Qué es piro? ¿Piro? ¿Qué es piro? ¿Pirotecnia? Así es, fuego, fuego. Muy bien. Entonces, esta zona, pues, no hay nada sólido. Ya las rocas están en líquido debido a las grandes temperaturas. Y tenemos el núcleo exterior y el núcleo interior. Ahí lo tenemos. Y también, miren, observen esta imagen, es interesante y completa, porque nos da las discontinuidades, miren, las discontinuidades. Entre capa y subcapa hay discontinuidades. ¿Qué son discontinuidades? Es una zona de transición, donde hay diferente composición de material. Vamos a revisarlo cada una de ellas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Continuamos. Estructura de la Tierra, ahí lo tiene. Se divide en tres, pero la corteza a la vez se divide en dos. Cial. Ahora, ¿por qué se llama cial? ¿Por qué se llama cial? Porque esta subcapa está compuesta de sílice y aluminio. Sílice y aluminio. Por eso se llama cial. También se llama capa granita, porque la roca que abunda es el granito. Recuerden que es la base de los continentes. La cima se llama cima porque está conformado por sílice y magnesio. La roca que lo conforma es la basáltica, es la más dura. Ahí está también el manto. El manto superior también es llamado astenósfera. También es llamado astenósfera. Y el manto inferior también es llamado pirósfera. De ahí viene la magma. También es llamado pirósfera. Allí se encuentra la magma. Cuando sale la magma de los volcanes, cuando sale, se llama el agua. Y tenemos el núcleo, el núcleo interno y el núcleo externo. Se dice que el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido, por tanta presión que tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Continuamos. Tenemos la corteza entonces. La corteza terrestre. Ahí lo tenemos. Recuerden que la corteza también es llamada litósfera. ¿Por qué litósfera? ¿Lito qué significa? ¿Qué significa lito? Piedra. Piedra. Entonces esfera de piedra. Costra, porque es delgadito. O sea, es muy delgado para todo el espesor de la tierra. Hasta los 70 kilómetros es muy delgado. Oxiófera. Oxiófera viene de oxígeno. Esfera de oxígeno. Este gas pesado llamado oxígeno. El grosor de la corteza es del 2%. Imagínate, de toda la tierra, el 2%. El 2%. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ajá. Muy bien, ahí tenemos. Se ha filtrado por ahí un audio. Muy bien, continuamos entonces. Creo que Pantoja ahí estar con su música de fondo. Profe, yo estoy apagado, profe. Ambientado. Ay, ay, ya, Pantoja, no te preocupes. Entonces por ahí José creo. José ahí está con su boca. No, profesor, el mío está apagado, profesor. Creo que fue Paul. Con el chequi, chequi. Fue Paul creo, profesor. Muy bien. Muy bien, continuamos, no se preocupen, no se preocupen. Continuamos. Entonces representa, representa, pues, representa el 2% en volumen. Y el grosor, le decía el grosor, el grosor de la corteza va de 5 kilómetros, de 5 kilómetros, 5 kilómetros hasta los 70 kilómetros, los 70 kilómetros. Sí, la corteza está conformado por las placas, que son las placas tectónicas, placas tectónicas. ¿A qué se llama placas tectónicas? Le cuento que las placas tectónicas son grandes rocas, tamaño de continentes. Toda la tierra tiene placas tectónicas, parece una pelota. Igual que la pelota tiene paños, miren, acá vamos a dibujarlo. Esta es la tierra. Igual que la pelota, sobre todo del fútbol, tiene paños, igual es la tierra. Tiene placas tectónicas. Aproximadamente tiene 15 placas importantes. Entonces, cuando estas placas se mueven, se producen, pues, los terremotos, o mejor dicho, sismos. Ahora, la corteza se divide en dos. ¿Cuáles son esas dos divisiones que tiene la corteza? Que habíamos mencionado. Una es el sial y la otra es la cima. Sima. ¿Sí? Recuerden, así es, el sial viene a ser la base de los continentes y el sima viene a ser la base de la parte oceánica de la tierra. ¿Ya? Entonces, el sial es la parte superior, aquí están los continentes, la base de los ríos y los lagos. Mientras que el sima viene a ser la parte base de, vamos a decirlo así, la parte oceánica de la tierra. En esta imagen lo podemos ver mejor. Miren, acá están los continentes. Esto vendría a ser el sial. Abunda el sílice y al minio. Y acá está la base de la parte oceánica de la tierra. El sima abunda el sílice y el magnesio. Eso sería la corteza terrestre. Y acá tenemos el sial, mira, llamado también capa granítica. ¿Por qué capa granítica? Porque la roca que abunda es el granito. La forma el relieve continental. ¿Sí? Y forma parte de la base de los lagos y los ríos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, continuamos. En la corteza encontramos, pues, las rocas que también utiliza el hombre. Por ejemplo, encontramos algunos minerales. Y de esos minerales, el hombre obtiene también algunos elementos para la construcción o para su uso. ¿Sí? Tenemos ahí las rocas ígneas, sedimentarias, metamórticas. Que es un tema, ya más adelante lo vamos a ver, el ciclo de las rocas, los tipos de rocas. Pero todas estas rocas están en la corteza terrestre. Y hay algunas rocas que se forman en el manto. Como por ejemplo, el diamante. El diamante. Muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos acá el manto. Miren el manto. Se divide en dos. El manto superior y el manto inferior. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Pregunto. A ver, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Porque es como si fue un océano de lava. Un sismo dice movimiento de placas. Porque a veces, de repente, necesita movimiento para poder acomodarse. Ajá, muy bien. Núñez, Taira. A ver. Necesitan acomodarse las placas. A ver, muy bien. ¿Por qué se mueven las placas? Debido al calor. Debido al calor. ¿Apellido, apellido? Panto. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, debido al calor. Muy bien. Y el avión también está participando. Ajá. ¿Cuál es la parte más densa de la geósfera? Muy bien, muy bien. Y el avión. Ahora vamos a llegar a la parte más densa de la geósfera. Entonces, ante la pregunta que le había mencionado. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Hasta acá, mira. Profesor. Sí, te escucho. Una pregunta. ¿Qué pasaría si es que las placas nunca se hubieran movido? O no pasaría eso. ¿Saría algo malo o sería algo bueno? Interesante, Núñez. Por ejemplo, te cuento que hay planetas donde no hay, digamos, la actividad de placas. O sea, no se mueve su corteza terrestre. No hay terremotos. Por ejemplo, no hay terremotos, se dice, en marco. No hay actividad volcánica en marco. Ahora, si esto no se diera, si no se diera, digamos, el movimiento de las placas, los terremotos, la formación de volcanes, tal vez no hubiera sido posible la vida. Porque si tú revisas, revisa, por ejemplo, lo que es placeras geológicas en una de nieve, cubierta totalmente de hielo. Y ¿sabe quién permitió obtener la temperatura adecuada para que surjan la vida en microorganismos? ¿Saben quién? ¿Quién convirtió la vida en habitable? ¿Quién le dio ese calor necesario? El sol. El sol no. No fue el sol. Si no fue la actividad volcánica. La actividad volcánica permitió nuevamente que la tierra vuelva a su temperatura. Si no hubiera actividad sísmica, si no se movieran las placas, no se formarían las cordilleras. Y si no se forman las cordilleras, tampoco se forman los minerales. Si no hubiera actividad volcánica, no tuviéramos mesetas, no tuviéramos llanuras, cordilleras, volcanes, cañones, etc. Entonces, es importante toda la actividad. Es importante todo lo que se da en la tierra. Muy bien, queridos estudiantes. Tenemos acá entonces el manto superior, también llamado astenosfera, asteno. Te escucho, cruzado. ¿Habría climas? Claro, también, también tiene que ver con el clima, las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas han permitido que se forme esta atmósfera. ¿Sí? Muy bien, cruzado. Vamos a continuar entonces. Continuamos, continuamos. Y está el manto superior. En este manto superior, llamado astenosfera, hasta allí llegan las placas tectónicas. Las placas tectónicas. Y como decía su compañero, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Porque en la astenosfera sucede una corriente convectiva. Es decir, esta corriente está en movimiento, está en movimiento, la corriente convectiva. Y esta corriente convectiva, debido al calor interno de la tierra, hace que, hace que estas placas se muevan. Es como si fueran los cubitos de caldo magui que le echas a la olla en pleno hervor y comienzan a moverse unas con otras. Entonces, ¿por qué se mueven debido a la corriente convectiva del manto? ¿Ya? Es igual como tu tetera. Le echas agua, lo dejas en la cocina, está tranquila. Pero si le aplicas fuego a la tetera, con agua, comienza a hervir y se mueve la tapa. Entonces tiene mucho que ver el calor acá, para el movimiento de las placas tectónicas. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Como el vapor? Exacto. El vapor. En el caso de la parte interna de la tierra no hay vapor, pero sí el calor hace que mueva. El vapor recuerda que hizo también que se muevan las maquinarias, los barcos. Entonces el calor. El calor es sumamente importante dentro del movimiento. El manto inferior, el manto inferior, queridos estudiantes, miren la temperatura, la temperatura que está el manto inferior. Ya estamos hablando de 2.500 grados Celsius hasta 2.900 grados Celsius. Ahora, este manto inferior, recuerda que también se llama pirósfera, porque hay un fuego interno, ya no hay roca sólida, todo es líquido, llamado magma. Se dice que de este manto inferior proviene el magma de los volcanes. Entonces los geólogos cuando observan, experimentan, estudian un volcán, saben que ese material ha viajado muchos kilómetros y nos da información de la parte interna de la tierra. El núcleo externo, el núcleo externo, el núcleo externo, el núcleo externo, de todo el núcleo, trabaja como si fuera un imán. Es más, protege a la tierra del viento solar. En el núcleo externo se dice que es líquido. Y miren, miren a cuánta temperatura está, 4.400 grados Celsius. En el núcleo interno, en el núcleo interno llega hasta los 6.000 grados. En el núcleo interno, 6.000 grados. Se dice que la tierra se está enfriando, pero eso en la parte de la corteza, al menos en el núcleo de los científicos, suponen que está a 6.000 grados Celsius. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ahí entonces, recordar, recordar que la tierra está conformado por tres partes. El núcleo, el manto y la litófrica. Que a la vez la litófrica se va a dividir en dos capas. Cial, que es la base de los continentes. Cima, que es la base oceánica. Luego está el manto, que se divide en astenósfera. Y también en pirósfera. Y el núcleo, también llamado endósfera, se divide en núcleo interno y núcleo externo. Ahora, le decía que entre capa y capa hay una discontinuidad. Entre capa y capa. Hay, digamos, una región, hay una región que tiene diferentes composiciones. Esa región de transición de capa a capa se llama discontinuidad. Y ahí están los nombres de aquellos científicos. Por ejemplo, entre el núcleo interno y el núcleo externo está la discontinuidad de Lesnar-Witscher. Luego del núcleo externo al manto inferior está la discontinuidad de Gutenberg. Entre el manto inferior y el manto superior está la discontinuidad de Repetti. Y entre el manto superior y la corteza oceánica, es decir, encima, está la discontinuidad de este científico llamado Mokorovic. Y entre la corteza oceánica y la continental hay otra región de transición que se llama Spondry, la discontinuidad. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? ¿Escucho? ¿Ninguna? Muy bien, continuamos entonces, continuamos, continuamos. Este esquema lo tiene que llenar, también está en suelo. Profesor, una pregunta. Adelante. Así como en el subsuelo tienen esas capas, ¿cuál sería la capa de una montaña o así? La capa de una montaña. La capa, la capa de la montaña, o sea, digamos que una cordillera, como estamos viendo en el gráfico, esta cordillera, esta cordillera es parte de la subcapa llamada Cial. Cial. Esa es la subcapa. Cial. Ahora, en la parte oceánica, la masa de agua está sobre una tremenda capa. Esa capa viene a ser el cima. Esa capa es el cima. Cima. Y a la vez, estas son subcapas que corresponden a la corteza. Que también he llamado litósfera. También he llamado litósfera. También he llamado oxiósfera. También he llamado litósfera, porque acá es donde hay vida, no es más. Esa teoría que dicen, la teoría de la Tierra Hueca, es una teoría sin base científica. Entonces también he llamado litósfera. ¿Por qué? Vio es vida. Esfera de vida. Ahí lo tenemos. La número dos, recuerda que se llama manto. También he llamado mesósfera. También he llamado mesósfera. La A, la A sería acá, la astenósfera. Astenósfera. También llamado, también llamado manto superior. Manto superior. Y tenemos la B, donde está el magma. Se dice que desde ahí viene el volcán. Nos estamos refiriendo a la pirósfera. Pirósfera. Esfera de fuego. O también llamado, o también llamado manto inferior. Manto inferior. Y la número tres, recuerda, tenemos el núcleo. El núcleo que a la vez se divide en núcleo externo. Núcleo, núcleo, núcleo externo. Y el núcleo interno. Núcleo interno. Lo colocamos ahí. Núcleo interno. Se decía que entre capa y capa, entre capa y capa, hay pues una zona de transición. Una zona de transición. Esa zona de transición que tiene la composición de una capa y otra capa, se llama discontinuidad. Tenemos la discontinuidad de Weichard. Tenemos también la discontinuidad entre el núcleo y la pirósfera. Tenemos la discontinuidad de Gutenberg. Gutenberg. Y tenemos entre la pirósfera y la astenósfera. Tenemos la discontinuidad de Repetit. Y tenemos la discontinuidad entre lo que es la astenósfera. Y encima tenemos la discontinuidad de Mohorovic. La discontinuidad de Mohorovic. Vamos a anotarlo ahí. Discontinuidad de Mohorovic. Y por último, tenemos la discontinuidad entre el CIMA y el CIMA. Tenemos la discontinuidad de Contra. Discontinuidad de Contra. Ahí está. Discontinuidad de Contra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya para pasar a desarrollar el cuestionario. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Pasamos entonces al desarrollo del cuestionario. Dejamos de compartir. Y tenemos el cuestionario. Acá lo tenemos. Voy a compartir. Compartir. Acá está. Es la parte de la Tierra conformada por los elementos sólidos. Estamos hablando de la geósfera. ¿Qué es la geósfera? Entonces colocamos ahí. Concepto de geósfera. Concepto de geósfera. Geo significa tierra. Esfera de tierra. Pero la geósfera es la parte de la Tierra conformada por elementos sólidos. Por elementos sólidos. Ahora, ¿cuáles son estos elementos sólidos? ¿Cuáles serán estos elementos sólidos? La siguiente pregunta dice, la geósfera es la parte estructural de nuestro planeta que posee mayor. A ver, si tenemos la zona de la hidrósfera, tenemos la atmósfera, y tenemos la litósfera o geósfera, ¿en qué destaca la geósfera? ¿En qué destaca? ¿En qué destaca? Es la de mayor, ¿qué cosa será? Es la de mayor, ¿qué? Si en el interior de la Tierra hay 6.000 grados, en la atmósfera hay 6.000 grados, ¿en la hidrósfera habrá 6.000 grados? ¿Habrá? No. Por lo tanto, es la zona de mayor temperatura. Temperatura. Otra. A ver. ¿Dónde habrá dentro de la Tierra? ¿Dónde será más pesado? La parte interna de la Tierra, por lo tanto, no, en el mar no es, es la parte interna de la Tierra, por lo tanto, hay mayor presión. También hay mayor masa, también hay mayor densidad, también es el de mayor espesor, ¿sí? Anotamos eso, entonces. Anotamos eso. Y también, el que contiene minerales, ¿no? Ahí están los minerales. Minerales. Continuamos. Espesor de la clófera. ¿Dónde habrá mayor espesor? ¿En la parte ecuatorial o en la parte polar? ¿Cuál es la forma de la Tierra? ¿Dónde habrá mayor espesor? Ecuatorial. Exacto. Entonces, colocamos, espesor ecuatorial, 6.378 kilómetros. Profesor. Te escucho. Adelante, Taira. En donde dice mayor, abajo de minerales, ¿qué tiene que ir? Tenemos ahí temperatura, tenemos presión, podemos aumentarle acá volumen, es el más voluminoso de los tres. Volumen, volumen. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el espesor polar? ¿Es menor? Sí, es menor, 6.356 kilómetros. Recuerda que la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Muy bien. Composición de la Tierra. ¿Qué tiene? Hierro. Bastante hierro. Tiene oxígeno, tiene silicio, tiene también magnesio y muchos. ¿Cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica? ¿Cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica? ¿Cuántos elementos químicos hay? Chan, 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 chan. Más de 100. Más de 100. Creo que hay 114 aproximadamente. ¿132? Ya, 132. De esos 132, 92 elementos químicos están en la geósfera. Muy buen aporte, honores. Entonces, estructura de la geósfera. Vamos a la estructura de la geósfera. Voy a borrar. Y tenemos acá este esquema. Este esquema, miren. A ver. Núñez, 118. Muy bien, Núñez. Tenemos entonces tres partes de la geósfera. La número uno, la corteza. Número dos, manto. Número tres, tenemos ahí al núcleo. Ya ustedes, ya lo conocen. Núcleo. ¿Sí? Tenemos el manto. No voy a escribir mucho, si no me voy a demorar. Ya faltan seis minutos nomás. Y tenemos la corteza también llamada litóscera. Ya está. Ahora, tenemos la litóscera se viene en dos. Si es el continente, ¿cuál será? ¿Cial o cima? ¿Cial o cima? ¿Cial? 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 Pues siempre allá en Salima. Cial. Y abajo de Cial está cima. Cimamá. Luego, el manto se divide en dos. Acá está la... ¿Cómo se llama el manto superior? ¿Cómo se llama el manto superior? Astenósfera. Muy bien. Y acá donde está el fuegote, ¿cómo se llama donde está el fuegote? Pirósfera. Pirósfera. O sea, el núcleo a la vez se divide también en dos. Núcleo externo y núcleo interno. Ya, muy bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Muy buen aporte. Estoy anotando. Muy bien. Y acá tenemos la corteza terrestre. Habíamos dicho que la corteza terrestre hay rocas. Por lo tanto, se le puede llamar también el íntocera. Lítocera. Pero también habíamos dicho que hay bastante oxígeno. Por lo tanto, también se le puede llamar oxióster. ¿No? Ahí están. Roca. La cual es, estas rocas son enormes. A tamaño de un país, de un continente. ¿Cómo se llaman esas rocas? Que van, que van moviéndose y provocan terremotos. ¿Cómo se llaman esas tremendas? Las placas tectónicas. Las placas tectónicas. Placas tectónicas. Placas tectónicas. Ahí está. Chequi, chequi, chequi. Ahí está. En la litósfera. Se divide en dos. Acá está, miren. Si hay, ¿por qué? Si de silicio. Y al de aluminio. Ahí está. Y constituyen la base de la parte oceánica o continental. Constituye la base de la parte oceánica o continental. Exacto. Constituye la base continental. Continental. Luego dice, también llamada. También llamada. Capa. ¿Qué roca abunda en el Cial? ¿El granito o el basalto? El granito. El granito. Por lo tanto, también llamada capa granítica. Capa granítica. Ahora dice, forma el relieve. Cuando vemos los cerros de José Carlos María Ategui, recuerda que ese es el Cial. Porque forma el relieve de los continentes. De los continentes. Es decir, dos puntos seguidos. Tenemos ahí las montañas. Las montañas. ¿Cómo se llama el conjunto de montañas? ¿Cómo se llama el conjunto de montañas? Cordilleras. 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 Coma. Mesetas. Coma. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Muy bien. La densidad observada es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. La temperatura hasta donde llega el Cial. Fíjense. 430 grados Celsius. 430 grados Celsius. Imagínate. A esa temperatura, tal o caso de tu lente, Manrique, a esa temperatura, pues, el humano se vuelve ceriza. Ya por 430 grados Celsius. Ahora que estamos en la pandemia, lamentablemente, los cuerpos están siendo incinerados. Entonces, imagínate, tiene que soportar esta temperatura para que se vuelva polvo. Entonces, el hombre no puede viajar al centro de la Tierra, ¿no? El Cima constituye la base, ¿la base de qué? Oceánica. Así es, la base oceánica. Ya está. Y es conocido como la capa, ¿qué roca abunda ahí? El diamante. No. Capa basáltica. El diamante está mucho más profundo todavía, ¿no? Capa basáltica. La densidad aumenta. Sirve de base al fondo de los océanos. La temperatura podría estar llegando hasta los mil grados. Imagínate, mil grados Celsius. Mil grados Celsius. Oiga, vayamos al manto. ¿Con qué otro nombre es conocido el manto? Mesófera. Presenta un espesor aproximado. Así es. Es la más voluminosa. Es la más voluminosa. Tiene 2.850 kilómetros. El volumen que registra es el 82% de toda la Tierra. Imagínate. El manto descansa a la corteza y se supone que presenta un estado entre líquido. Entre líquido y sólido. Entre líquido y sólido. Entre líquido y sólido. Ahí lo tenemos. Entre líquido y sólido. Muy bien, muy bien. Continuamos. ¿Ya puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Gracias. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. Ahora nos vamos a... El manto superior. Estamos en el manto superior. Manto superior. Vamos al manto superior. Llamado también. ¿Con qué otro nombre es el llamado el manto superior? Astenósfera. 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 Y recuerden que astenósfera significa una capa débil. Astenósfera. Es una capa débil. Muy bien. Y recuerden que hasta allí llegan las placas tectónicas. Allí se produce la corriente convectiva del manto. ¿Sí? La temperatura oscilaría entre 1700 y 1700 grados Celsius. 1700 grados Celsius. Ahora nos vamos al manto inferior. También llamado... Pirósfera. 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 Recuerden que en Navidad... Siempre recuerden que el fuego. ¿No? Los fuegos aerotécnicos. ¿No? Los fuegos... No dice. Esto se debe al estado que se encuentra por el cual es líquido el magma. Entre sus características tenemos... Constituye el fondo de los volcanes. De ahí viene la magma. ¿Cuál es la diferencia entre magma y lava? Recuerda que el magma es el material que está dentro del volcán. Cuando sale el magma se llama lava. La temperatura oscila entre los 2500 hasta los 2900 grados Celsius. 2900 grados Celsius. O sea que es sumamente... Pues un estado de temperatura muy alta. Mucho calor. Muy bien queridos estudiantes. ¿Ya Cárdenas? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Conocido. Gracias. Gracias. Daniel. Vamos entonces. Avanza. Y tenemos el núcleo. El núcleo es conocido también como endósfera. Endósfera. ¿Por qué endósfera? Vamos a verlo. Endósfera. Endósfera. ¿Por qué es conocido como endósfera? Porque es... Es la esfera interna. Esfera interna. La esfera interna. También es conocido como barísfera. Barísfera. ¿Por qué? Por mucha presión. Mucha presión que existe debido a que tiene que soportar pues todo el peso de las demás capas. También es conocido como nífer. También es conocido como nífer. Que son pues... Que son los símbolos de los minerales de níquel y hierro. Níquel y hierro. Abundan esos minerales. Muy bien. Solamente tres características, tres nombres nada más. Su espesor aproximado llega hasta los 3,470 kilómetros. En cuanto al volumen estaría representando un 16% del total. Muy bien. Se dividen en dos. El núcleo externo presenta un estado líquido. Un estado líquido. La temperatura oscilaría entre los 3,000 a 4,000 grados. Imagínate. 3,000 a 4,000 grados. Grado celtos. Ya está. Ahora el núcleo interno presenta un estado sólido. Según los científicos es un estado sólido. Tiene que soportar todo el peso. Y la temperatura llegaría a 6,000 grados. 6,000 grados celtos. 6,000 grados celtos. Vayamos ahora al esquema. En la parte superior también están las discontinuidades. Habíamos dicho que son las discontinuidades. Lo habíamos mencionado. Son regiones. Son regiones de transición. De transición. Entre. Entre. Capa. Y subcapa. Entre capa y subcapa. Ahora. Esta. Esta región. Tiene pues diferentes componentes. ¿Sí? A eso se llaman discontinuidades. Discontinuidades. Y ahí tenemos las discontinuidades. Vamos a mencionar este esquema. A ver rápidamente. Voy a subir un poco. Ahí lo tenemos. A ver para tomarles su examen. A ver quién me dice. A ver a los que faltan intervenir. Porque ya nos hemos pasado cuatro minutos. A ver para colocarles su nota. Hay algunos alumnos que les estoy pidiendo que se queden. Y lo que hacen es retirarse. Acá tengo los números. No es porque tengan problemas con su audio. Si no es que les falta voluntad a algunos tal vez. Así es que vamos a llamarlo antes que se retire. Ponemos acá. Arias. Arias. Sí, ¿cómo se llama la capa de la Tierra número uno? ¿Corteza? ¿Corteza? Muy bien, Arias. La corteza. Ahora, Arias. La corteza está dividida en dos. Dime una de ellas, Arias. Joel. Vamos, Joel. Tú eres bueno. Tenemos ahí, mira, la base oceánica. La base continental y tenemos la base oceánica. A ver, dime uno de ellos. La corteza ya está. O dime con qué otro nombre se le conoce a la corteza terrestre. ¿Con qué otro nombre, Joel? A ver, Joel. Háblame sobre el terremoto. ¿Por qué se ha producido? Disculpa, ¿por qué se ha producido el terremoto el día de hoy? Por el choque de las placas tectónicas. Muy bien, Joel. Y eso es justamente lo que estamos también mencionando. Arias, muy bien, ya tienes que notar. Asturí. María Fernanda. María Fernanda. ¿Qué es eso? A ver, María Fernanda. La corteza terrestre se divide en dos. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Te cuento que se divide en Cial. ¿Por qué se llamará Cial? ¿Ci de qué? ¿Y al de qué? ¿Ilicio? Muy bien, Cial es un mineral que utilizamos en la soya. Muy bien, alumina. Muy bien, María Fernanda ya está. Barrera, barrera. Barrera. Adelante, barrera. Barrera. Bernardo. No, profe. A ver, adelante. A ver. Dime tu apellido y canta. Barrera, profe. La número dos. ¿Cómo se llama la número dos? No se llama Sumaria. No es Machín. No es Machín. No es Machín. ¿Cómo se llama? A ver, acá tenemos un voluntario. Me dice yo propio. A ver quién es. Manto, por favor. Muéstrate. Sánchez. Adelante. Claro, pues Cabrera. Manto. Muy bien. ¿Y el manto? ¿Qué podemos encontrar en el manto, José Luis? ¿Qué encontramos en el manto? Chan, 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 chan. ¿Qué encontraremos? ¿Algo que tienen los volcanes? Lava. Lava. Muy bien. Lava. ¿Has visto la película Intensamente? Sí, profe. Y en Intensamente había un corto. Un pequeño cortometraje que hablaba sobre un volcancito que estaba enamorado de una volcana. Con canción incluida todavía. Muy bien. Continuamos, continuamos. Ahora, muy bien. Ahora un voluntario que todavía no participa. Un minuto más y los invito a retirarse. A ver, un voluntario. ¿Qué será la A? Que no haya participado. ¿Y qué será la B? A ver, cualquiera. ¿A o B? ¿La A, atmósfera? No, Paria. Atmósfera no es porque no estamos en la parte, digamos, en la parte externa. No, diré A, atmósfera. Claro. Muy bien. Muy bien. A, atmósfera. Lo vamos a anotar. Para ayudarles a mí a sus compañeros. A, atmósfera. A, atmósfera. Muy bien. Otro voluntario. ¿Y cómo se llamará la B? La B, ¿cómo se llamará? Mesósfera. ¿Mirósfera? Muy bien, Allison. Mesósfera. Pero también tiene otro nombre, Allison. Donde hay fuego. Pidósfera. Muy bien. Pidósfera. Muy bien. Muy bien, Allison. Ya está. Ya te anoté. Vamos a colocarle ahí la pirósfera. La pirósfera. Ya está. ¿Y cómo se llamará la tres? A ver, un voluntario que hasta ahora no participa. Voluntario. No. ¿Enferior? Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas. Te escucho, Daniel. Núcleo externo. Muy bien, el núcleo. Muy bien. Daniel, ¿y la A cómo se llamará la A? ¿Qué núcleo será? ¿Qué núcleo será la A? El núcleo externo. Muy bien. ¿Y la B? ¿Y la B? ¿Núcleo interno? Exacto. Muy bien. Muy bien, Daniel. Excelente. Ya lo tenemos entonces. Ya lo tenemos el núcleo. Núcleo interno. Ya está. Muy bien, Daniel. Estoy anotando tu participación. ¿Qué es para los estudiantes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Continuamos entonces. Y esta parte que está de amarillo, las letras de amarillo son las discontinuidades. ¿Qué son discontinuidades? Son regiones de transición entre capa y capa. Tenemos la discontinuidad de Weicher, de Gutenberg, de Repetit, de Mojorovic y de Conrad. Ahí lo tenemos. Muy bien, queridos estudiantes. Vamos entonces a pedirle que se retiren a aquellos que han participado y los demás se quedan. Muy bien. A ver. Se pueden retirar ya. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Muy bien. Se puede retirar Araque, Arias, Astucuri, Barrera. Se puede retirar también Cabrera, Tahuana, Cárdenas, Luz, Se puede retirar Ilarión, Honores, Gabriel, Manrique, Mogollón, Núñez y Génesis. Muy bien. Hasta luego, profesor. Pues, muchas profesores. ¿Profesor, y Cartagena se puede retirar también? Cartagena también. Hasta luego, profesor. Lina. Rosario. También. A ver, ¿quién? Los demás se queden, por favor. Si no, no van a tener nota. Pantoja también. Pantoja también. Hasta luego, profesor. Y Lalión, Lalión también se puede retirar. Hasta luego, profesor. Paria también. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídate, Lalión. Ya. Ahora sí, la pregunta para ustedes. La pregunta. Manrique también se puede retirar, ¿ah? Muy bien. Chao, profesor. Cuídense mucho. Igualmente, igualmente, Geraldine. Muy bien, chicos y chicas. A ver, va la pregunta. Va la pregunta. Ortiz, no te vayas, ¿ah? Porque uno no va a tener nota. A ver, va la pregunta. A ver. Dime las tres capas de la geósfera. Otra pregunta. ¿Por qué no se puede conocer mucho la geósfera? Otra pregunta. ¿En qué capas se encuentran las placas tectónicas? O sea, hoy día que ha habido temblor. A ver. A ver, pueden responder. Las capas, las placas tectónicas.